Muy bien, vamos entonces a dar inicio con alegría, con entusiasmo como Hijo de Dios y vamos a decir todos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén Nos acompaña con las palmas Estamos de fiesta con Jesús Al Padre queremos ir Y todos reunidos en la mesa Es Cristo Es Cristo quien va a servir Estamos de fiesta Estamos de fiesta con Jesús Al Padre queremos ir Y todos reunidos en la mesa Es Cristo Es Cristo quien va a servir Poderoso Poderoso en nuestro Dios Poderoso, poderoso, poderoso es nuestro Dios Fuerte Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Estamos de fiesta nuevamente todos Poderoso es nuestro Dios 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 Todos reunidos en la mesa, es Cristo que va a ser poderoso en nuestro odio, poderoso en nuestro odio, poderoso en nuestro odio, poderoso en nuestro odio. Poderoso en nuestro odio, poderoso en nuestro odio, poderoso en nuestro odio, poderoso en nuestro odio. Con María el más fácil caminar, por el camino angosto donde Jesús siempre está. Oh María el más fácil caminar, por el camino angosto donde Jesús siempre está. Dándole a las palmas, dándole a los pies y con mucho amor este día alabaré. Con una sonrisa, saluda a tu hermano y con mucho amor este ya le da la mano. Por eso mi hermano, con mucho poder, al Señor Jesús este día alabaré. Por eso mi hermano, con mucho poder, al Señor Jesús este día alabaré. El nombre de Jesús es dulce, nos trae paz y alegría. Cantando esta melodía. Jesús, Jesús, Jesús El nombre de Jesús es dulce Nos trae paz y alegría Cantando esta melodía Jesús, Jesús, Jesús Subiendo, subiendo Subiendo para el cielo Tristeza no va conmigo Pues Jesucristo se la llevó Pensando a las tinieblas Fuera con Jesús Jesucristo para el cielo Subiendo, subiendo Subiendo, subiendo Subiendo para el cielo Tristeza no va conmigo Pues Jesucristo se la llevó Pensando a las tinieblas Con Jesucristo para el cielo Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar Estaba yo muy triste Estaba yo muy triste Pero ahora, pero ahora no la quiere soltar Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar Dígalo con alegría Dígalo con alegría a ver todo Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar Estaba yo muy triste Estaba yo muy triste Pero ahora Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar La venza, estaba yo muy triste Estaba yo muy triste Pero ahora Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar Estaba yo muy triste pero ahora Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar Estaba yo muy triste pero ahora soy feliz Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar Díganlo ustedes hermanos Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar Estaba yo muy triste Estaba yo muy triste pero ahora Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar Estaba yo muy triste porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar Sigue tomando nuestras vidas Jesús Sigue tomando nuestras mentes Sigue tomando Señor nuestros corazones Sigue tomando lo que nosotros somos Sigue tomando Jesús nuestras vidas en todo momento Sigue tomando nuestras familias Sigue tomando nuestras parejas, nuestros matrimonios Sigue tomando a la iglesia Señor al Papa A nuestros obispos, a los seminarios, a los sacerdotes, a los seminaristas A todos tómanos con tu poder Señor Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar Por las intenciones del Papa Las intenciones de toda la iglesia universal Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Bendito y alabado sea Jesús Jesús en el santísimo sacramento del altar Con las intenciones de nuestra parroquia De todo su movimiento de apostolado Todos los servicios Las comunidades eclesiales de base Los grupos de apostolado Por todo lo que hacen su servicio pastoral Dios te salve María Llena aire de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar Por las intenciones de todos nuestros enfermos De las personas que sufren De las personas que están en estos momentos hospitalizadas Por todos aquellos que están recibiendo tratamiento médico Por los mismos enfermeros, enfermeras Por todos los médicos Por las personas que están allí Por todas esas personas que están acompañando Que están al pie de la cama de estos enfermos Para que sea el mismo Señor Quien les conceda la paz, la tranquilidad, la paciencia La fortaleza Y poder acompañar a estos hermanos nuestros Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo María, Madre de gracia y de misericordia En la vida y en la muerte Ave María Purísima Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar Sea por siempre bendito y alabado Padre eterno yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad De tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo En remisión de nuestros pecados y los pecados del mundo entero Todos Padre eterno yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad De tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo En remisión de nuestros pecados y los pecados del mundo entero Nuevamente nos encontramos como iglesia Como familia que somos Nuevamente nos encontramos como hermanos Miembros de una sola familia llamado iglesia A través del bautismo para adorar al Rey de Reyes Para adorar a Jesús en la Eucaristía Para reconocerlo como el único Señor de nuestras vidas Venimos nuevamente a los pies de Jesús En este inicio de cuaresma Para pedirle a Él que nos fortalezca Para pedirle a Él que nos ayude Para pedirle a Él también que nos levante Para pedirle a Él que nos ayude en la oración Que nos ayude en el ayuno Que nos ayude en la generosidad, en la limosna, en la ofrenda Que me ayude a aprender a compartir con otros Nuevamente nos encontramos a los pies de Jesús Para reconocerlo como el único Señor Como el único Dios Como el Emmanuel El enviado El Dios entre nosotros Eres el Santo Jesús Eres el que todo lo puede Eres el que nos congregas El que nos reúnes Eres el que con la gracia y el poder del Espíritu Nos hace decir Alabado seas Señor Alabado seas Señor Bendito seas Dios Eres el pan bajado del cielo Eres el pan que viene al mundo para alimentarnos Eres el pan que viene al mundo para poder adorar Eres el pan que viene al mundo para darnos alimento espiritual Eres el pan que viene al mundo para podernos dar ese alimento Y saciar nuestra sed, también nuestra hambre espiritual Eres el pan bajado del cielo Tanto ama a Dios al mundo que nos lo ha entregado Y dentro de unos días, unas semanas Vamos a recordar eso Vamos a conmemorar nuevamente Vamos a celebrar esa pasión, esa muerte y esa resurrección Y reconocer que estás vivo en medio de nosotros Bendito sea Dios Tanto ama a Dios al mundo Que a su único Hijo Él entregó Él entregó Para que todo aquel Para que todo aquel Que crea en él Que crea en él No muera más tenga Vida eterna Vida eterna Una vez más Una vez más Vamos a proclamarlo Tanto amo a Dios al mundo Díganlo Tanto amo a Dios al mundo Vida eterna Vida eterna Jesús está vivo Proclamelo Jesús está vivo Jesús está vivo Es el pan de vida Baja El pan de vida Jesús está vivo Jesús está vivo Jesús está vivo Jesús está vivo Su sangre me sana y sacia mi alma Está vivo Está vivo Está presente Está presente Mi Dios es real Mi Dios es real Y yo le adoro reverente Y yo le adoro reverente Mire lo que acabamos de proclamar por nuestra boca Que Jesús está vivo Lo que acabamos de anunciar con nuestros labios Que Jesús está vivo Y vivo en la Eucaristía Y vivo en la Iglesia No es una fantasía Es verdad Porque la misma palabra nos lo anuncia La misma palabra de Dios nos lo enseña Y estaré con ustedes hasta el final de los tiempos Es el mismo Dios presente en su pueblo Es el mismo Dios que se hace presente en medio de su iglesia Y que seguirá con nosotros hasta el final de los tiempos Adórelo a Él Él es el pan bajado del cielo Él es la Eucaristía santa Él es la Eucaristía bendita Él es el alimento de vida Él es el Señor hecho presente en los sacramentos Él es el Señor hecho presente en la iglesia Él es Jesús Ese es el amor que Dios ha tenido Nosotros El amor que Dios nos enseña y nos da a nosotros Que entregó a su Hijo Que todo aquel que crea en Él no se pierda Sino que tenga vida eterna Cántelo Hágalo oración Dígalo Tanto amo Dios al mundo Nuevamente Tanto amo Dios al mundo Que a su único Hijo Que a su único Hijo Él entregó Él entregó Para que todo aquel Que crea en Él Que crea en Él No muera más Tenga Vida eterna Vida eterna Jesús está vivo Proclámelo Jesús está vivo Jesús está vivo Es el pan de vida Bajado del cielo Jesús está vivo Jesús está vivo Jesús está vivo Su sangre me sana y sacia mi alma Está vivo Está vivo Está presente Está presente Mi Dios es real Mi Dios es real Y yo le adoro reverente Y yo le adoro reverente Abra su boca y diga Jesucristo es el Señor Jesucristo es el Rey Jesucristo es el Dios con nosotros Jesucristo es el Mesías Jesucristo es mi Señor Jesucristo es mi Salvador Jesucristo es mi Rey Jesucristo es el Santo de los Santos Te alabamos Señor Te bendecimos Te damos la gloria que mereces Porque eres el Dios con nosotros Adoramos tu nombre Bendecimos tu nombre Jesús Grande eres Señor en todo momento Gracias por lo que nos enseñas Por estar aquí Alabado seas Jesús Alabado seas Dios Alabado seas Señor Bendito seas Abra su boca y alábelo Adórelo Reconózcalo Diga Jesús es mi Señor Jesús es mi Salvador Jesús es mi Rey Jesús es el dueño de mi vida Jesús es el dueño de mi familia Jesús es el dueño de la iglesia Jesús en medio de nosotros Jesús Jesús está vivo Jesús está vivo Vive en medio de nosotros Jesús es el dueño de la iglesia 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 Sancia mi alma, está vivo, está presente, mi Dios es real, y yo le adoro reverente, vamos a cantarlo ahí muy suavemente, Jesús está vivo, hágalo oración, Jesús está vivo, usted y el Señor, el Señor y usted, apri a Jesús, Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre desaniliza, mi alma, está viva, está presente, mi Dios es real, mi Dios es real, y yo le adoro reverente, está vivo, está presente, mi Dios es real, mi Dios es real, y yo le adoro reverente, y yo le adoro reverente, alabado seas, alabado seas Jesús, bendito sea Dios, por este pueblo aquí reunido, bendito sea Dios, por este pueblo congregado, bendito sea Dios, que nos reúnes nuevamente, estás vivo en medio de nosotros, levanta nuestra fe, levanta nuestra esperanza Señor, levanta el amor entre nosotros, la caridad, bendito seas Jesús, Jesucristo el Señor, Jesucristo el Señor, toca este pueblo bendito, derrama bendiciones sobre este pueblo, sobre estas personas aquí reunidas, sobre estos hermanos y estas hermanas que vienen porque necesitan de ti, porque necesitan tener nuevamente un encuentro, porque necesitan tener ese renovar de nuestra fe, porque necesitamos levantarnos en la esperanza, levantarnos en la caridad, porque necesitamos levantarnos contigo Señor, que sea también el poder del Espíritu, el que nos ayude a levantarnos, que sea el poder del mismo Dios que nos ayude a animarnos, queremos levantarnos siempre en tu nombre Jesús, ayúdanos a animarnos siempre Señor, ayúdanos a fortalecernos siempre Señor, ayúdanos a ser verdaderos adoradores, ayúdanos a ser verdaderos discípulos, verdaderos seguidores, ayúdanos Señor a ser verdaderos cristianos, ayúdanos Jesús, ayúdanos a alabarte siempre, ayúdanos a bendecirte siempre Jesús, ayúdanos a alabarte y adorarte, ayúdanos a reconocerte como el único Dios, no hay otro, no hay otro al que debemos seguir si no eres tú Señor, bendito seas Jesús, bendito seas por siempre Jesús, alabado seas por siempre Señor, grande eres, grande eres Jesús, grande eres Jesús, grande eres tú Señor, grande eres por siempre Dios Eucaristía, vive Jesús, vive Jesús en medio de nosotros, vive Jesús en medio de nuestra iglesia, vive Señor en medio de nuestros enfermos, vive Jesús en medio de nuestra patria Venezuela, bendito seas, vive Jesús, vive Jesús, cántelo hermano, dígalo, proclámenlo, vive Jesús, vive Jesús, el Señor, el Señor, Él vive, vive Jesús, vive Jesús, vive Jesús, vive, 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 vive Jesús, el Señor, 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 Él vive, Él vive, Él vive, Él vive, vive por siempre Señor, vive... jesús, El Señor El reina Cánteselo El reina El reina El reina El reina 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 Jesús El Señor El Señor Una vez más Reina Reina el Señor El reina Jesús El Señor A veces mujeres díganlo Reina Jesús El Señor El Señor A ver hombres Cántenselo al Señor El reina El Señor Todo el pueblo de Dios Le canta diciendo A Jesús Reina Jesús El Señor Arriba esa adoración El reina El reina El reina El reina El reina 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 Jesús El Señor El Señor Le damos Jesús el Señor Bendito seas Alabado, alabado seas Alabado seas Alabado seas Jesús Por este pueblo santo Llénese de la gracia de Dios hermano Déjese guiar por la fuerza del Espíritu Déjese guiar por la acción de Dios Alabado seas, alabado seas Alabado seas Alabado seas Vive Jesús siempre Alabado seas Adoramos, 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 adoramos Adoramos al Señor Adoramos al Rey Jesús Adoramos al que vive para siempre Adoramos a Jesús Adoramos al que vive para siempre en medio de nosotros Alabado seas, Señor Bendito seas Jesús, Jesús, Jesús Bendito seas Alabado seas, Señor Alabado seas, alabado seas Alabado seas, alabado seas Alabado seas, alabado seas Te amamos, Señor Te amamos Te amamos Te amamos porque eres el amor puro Te amamos porque eres el amor puro, Jesús Eres el mismo a presencia del amor de Dios en medio de nosotros Te amamos, te adoramos Reconocemos que eres el rostro del Padre Bendito seas, Señor Te amo Te amo Te amo Es todo lo que puedo decir Una vez más, te amo Te amo Dígaselo al Señor Te amo Es todo lo que puedo decir Es todo lo que puedo decir Te adoro Te adoro Todo mi ser confía en ti Yo te amaré Y te adoraré No importa lo que pueda venir En ti Señor Siempre confiaré Y te amaré hasta el fin Nosotros decimos te amo Te amo Te amo Es todo lo que puedo decir Una vez más Te amo Dígaselo al Señor Te amo Te amo Te amo Es todo lo que puedo decir Te adoro Te adoro Te adoro Te adoro Es todo lo que puedo decir Una vez más Te adoro Te adoro Te adoro Te adoro Es todo lo que puedo decir Te adoro Una vez más Ustedes pueblo Díganlo Te adoro Te adoro Te adoro Te adoro Es todo lo que puedo decir Una vez más Pueblo de Dios Díganlo Te adoro Te adoro Es todo lo que puedo decir Te adoro Te adoro Es todo lo que puedo decir Te adoro Te adoro Cante los pueblos de Dios Te adoro Es todo lo que puedo decir Te adoro Una vez más Te adoro Dígaselo al Señor Te adoro Te adoro Es todo lo que puedo decir Yo te amaré Y te adoraré No importa lo que pueda venir En ti Señor Siempre confiaré Y te amaré Y te amaré Hasta el fin Te adoro Te adoro Te adoro Te adoro Es todo lo que puedo decir Te adoro Una vez más Díganlo Te adoro Te adoro Te adoro Te adoro Es todo lo que puedo decir Te adoro Te adoro Te adoro Te adoro Te adoro Es todo lo que puedo decir Te adoro Una vez más Te adoro 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 La buena nueva Palabra Palabra de salvación Abre nuestra mente Abre nuestro entendimiento Jesús Para que esta palabra Pueda llegar a nuestras vidas Para que esta palabra Pueda tocar nuestros corazones Que todos nuestros sentidos Estén puesto en ti Señor Para que podamos escuchar la voz del buen pastor El pastor bueno Jesús Bendito seas Amén 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 Bendito sea el Señor Es sabroso cuando oramos en comunidad También es bueno rezar solo Pero en comunidad es más bueno todavía Porque se vive la experiencia de iglesia Si no se ora en comunidad No se tiene sentido de iglesia Vamos hermanos A revisar un poco la palabra de Dios Para meditar Que el mismo Jesús nos quiere enseñar Para algunos hermanos Que nos están escuchando por la radio En este momento Es San Lucas Capítulo 5 Versículos Del 27 Al 32 Del 27 Al 32 San Lucas Capítulo 5 27 32 Muy bien Vamos entonces A leer la palabra Vamos todos como comunidad Como iglesia A leer a una sola voz La palabra de Dios No importa la traducción Que usted tenga No importa Lo que importa es Que todos Vamos por la misma luz del Espíritu Lo que yo les he dicho Quizás en la Biblia suya aparece banca Pero en la traducción que otro tiene aparece silla Las dos sirven para sentarse Aquí no vamos a caer en discusiones ¿Estamos entendiendo eso? Esas son las traducciones Banca silla Tiene el mismo uso Es para sentarse y punto Entonces Lo mío no dice igual que la suya padre Ya le expliqué que significa Son traducciones Oyeron Muy bien Vamos a leer todos en voz alta entonces 1 2 3 Después de esto Jesús salió Y se fijó En uno de los que cobraban impuestos para Roma Se llamaba Levi Y estaba sentado en el lugar donde cobraba los impuestos Jesús le dijo Sígueme Entonces Levi Se levantó Y dejándolo todo Siguió a Jesús Más tarde Levi Hizo en su casa Una gran fiesta En honor de Jesús Y muchos de los que cobraban impuestos para Roma Junto con otras personas Estaban sentados con ellos a la mesa Pero los fariseos Y los maestros de la ley Del mismo partido Comenzaron a criticar a los discípulos de Jesús Les dijeron ¿Por qué comen y beben ustedes con cobradores de impuestos y pecadores? Jesús les contestó Los que están buenos y sanos No necesitan médico Sino los enfermos Yo no he venido a llamar a los justos Sino a los pecadores Para que se vuelvan a Dios Palabra del Señor En un momento de silencio Entonces cada uno con su Biblia Ora Repasa nuevamente la lectura Ahí ya sería lectura bíblica de manera personal Y de una vez Aprovechamos y hacemos el tercer paso Que mientras vamos leyendo de manera personal Extraemos alguna frase Extraemos alguna palabra Extraemos alguna línea que me llame la atención Recuerden que Dios habla de diferentes maneras a todos No pretenda que todo nos va a hablar de la misma manera No, a mi me puede llamar la atención una palabra Una frase Que se yo La puedo subrayar En el libro de anotaciones que algunos tienen En la agenda que algunos tienen Pueden anotar esa palabra Esa frase Y antes de ir a dormir podemos orar Con esa palabra O esa frase que Que nos llamó la atención en el momento de la oración Entonces comenzamos allí A leerla de manera personal Un tiempo prudencial para eso Para que usted lea La medite Reflexiones sobre ella Que me dice esa palabra a mi Que me enseña esa palabra Que me quiere decir Será que yo me veo involucrado en esa palabra En alguno de esos personajes Que me dice Que me dice Que me dice Que me dice Gracias por ver el video. Ya leímos, si alguna palabrita resalto la puede dejar ahí que al momento que vayamos predicando poco a poco entonces pues usted hace un pari allí o si hay alguna otra palabra que le llame la atención o alguna otra frase en medio de la predicación también lo puede hacer. Claro con eso, muy bien vamos al cuarto paso que es ya la predicación como tal o la meditación de la misma palabra. Quiero comenzar antes diciéndole lo siguiente. Hay muchos errores que a veces nosotros cometemos como católicos y alguna persona también cometen y es hacer entender que Dios es para aquella gente que está en la iglesia todo el tiempo. O pareciera ser que Dios es para aquellas personas que todo el tiempo están rezando o que siempre leen la palabra o que siempre vienen a la misa o que buscan la confesión y demás. Y usted habrán escuchado hasta los mismos familiares nuestros cuando se burlan, cuando nos ven a nosotros en la iglesia o cuando nos ven asistiendo a la iglesia o ustedes le dicen a algunos de sus familiares o amigos mire lo invito a la iglesia, lo invito a la oración, lo invito a la lectura de la palabra. Y más de uno responde vaya usted porque yo soy un pecador o sea pareciera ser que Dios es solamente para los que no tienen pecado y no para los que sí tienen. No sé si me estoy explicando porque hay gente que dice así vaya usted porque yo soy un pecador usted que es monja usted que es padre porque usted ya es un padre usted ya es una monja usted ya es un santo vaya usted porque usted si necesita de Dios. O sea es como diverso a lo que el evangelio nos está enseñando pareciera ser que Dios es entonces para los que no tienen pecado y para los que sí tienen entonces Dios no vino para ellos por eso ellos dicen vaya usted que usted es un santo en cambio yo soy pecador yo me quedo aquí. Y resulta que el evangelio de hoy transforma esa mentalidad que el mundo nos quiere colocar que Dios es para aquellos que son muy santos ya y no para aquellos que necesitan de verdad queda claro. Vamos a leer el evangelio para que vean cómo nos va aclarando la misma palabra vamos a comenzar en el versículo número 27. Ayúdenme a leer número 27 dice después de esto Jesús salió y se fijó en uno de los que cobraban impuestos para Roma punto vamos a hacer un pari allí. En primer lugar el evangelio que nos presenta es un evangelio que nos hace reflexionar en que Jesús coloca la mirada en alguien ojo con esto Jesús coloca la mirada en alguien que estaba cobrando impuestos. Abro paréntesis la gente que cobraba impuestos en ese tiempo para Roma era una persona considerada como pecaminosa era considerada pecadora aquel que cobraba los impuestos para el imperio romano ese era considerado pecador. Por qué porque decían que le sacaba la plata a la gente para mandársela al emperador y no solamente le sacaban la plata para mandársela al emperador sino que sacaba la plata para guardársela a ella también una buena no entonces era considerado también un ladrón por eso era considerado pecador. Y a mí me llama la atención el evangelio cuando dice que salió Jesús y fijó su mirada en un cobrador de impuestos o sea Jesús fija su mirada es en uno considerado pecador por toda la comunidad no coloca su mirada en otra persona que era considerada una santa un santo coloca su mirada en aquella persona que es considerado pecador. Pecador fíjese como el evangelio entra de una vez vamos a ver quién era ese pecador vamos a leerlo seguimos se llamaba como le vi le vi es Mateo Mateo el evangelista Mateo es Mateo si si lo han escuchado hablar de él no o no si han escuchado no no hay gente que a veces no escucha Mateo dice Y estaba sentado en el lugar donde cobraban los impuestos Jesús le dijo mire lo que Jesús le dice en una sola palabra en una frase sino una sola palabra que una sola palabra Jesús le dijo sígueme vamos a pararnos aquí un momentico. Jesús coloca la mirada Jesús coloca la mirada ojo Jesús coloca la mirada en una persona que es cobradora de impuestos o sea Jesús está colocando la mirada en una persona considerada 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 como A esa persona que es considerada pecadora es a la que Jesús le dice no le dice a ninguno que se lo pasaba todo el tiempo en el templo no le dice a ninguno que se lo pasaba todo el tiempo este adorando allá al Señor en el templo y que en ese momento acababa de salir de rezar del templo No coloca su mirada en un pecador y a ese pecador es el que le dice o sea mis queridos hermanos aquí tenemos la primera idea principal de este evangelio y es una llamada a quien llama a Dios a los santos sí 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 claro que a los santos también los llama llama a los santos sí llama a las personas muy buenas Llama a las personas este bueno considerada como santos como bueno sí pero sobre todo llama en primer lugar a aquellos que son considerados pecaminosos o aquellos que son desechados por la misma comunidad o por la misma sociedad o aquellos que se creen que no necesitan de Dios o sea hay un llamado de Jesús Y ese llamado de Jesús es sígueme a quien le dice que le siga al pecador no al que era santo al pecador al que era considerado pecador vamos a ver qué sucede con este Mateo con Levi vamos a ver qué pasa con él Versículo número 28 entonces le vi se levantó y dejándolo todo siguió a Jesús punto me llama la atención este versículo 28 porque dice se levantó y dejándolo todo lo siguió cualquiera pudo haber dicho ya va Señor déjeme sacar las cuentas aquí Déjeme sumar 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 déjeme ver cuántos ingresos hay déjeme ver cuántos pagaron déjeme ver cuántos hay en la mochila déjeme ir a depositar déjeme ir a entregarle la plática fulano o a sultano que no se vaya a perder nada Eso lo pudo haber dicho este hombre pero dice el evangelio se levantó y dejándolo todo lo siguió no sé si usted está entendiendo lo que la palabra está diciendo no hubo oiga no hubo Ningún tropiezo por parte de Levi por parte de Mateo no hubo ningún tropiezo el hombre se levanta el hombre se va y sigue a Jesús y deja todo lo que estaba haciendo o sea mi queridos hermanos lo que el evangelio nos quiere explicar a nosotros es que cuando el Señor llama cuando Dios toca la mente y el corazón del hombre cuando de verdad usted se siente llamado por Dios cuando de verdad usted se siente llamado por Jesús Hay una respuesta y cuál es la respuesta seguir al Señor seguir al Dios de la vida pero dejándolo todo que es lo que pasa con muchos católicos con muchos cristianos con nosotros mismos queremos seguir a Dios Si queremos seguir al Señor si queremos ser santos si queremos ser buenos si pero para ese si siempre hay algo de tropiezo siempre hay un pretexto siempre hay una una piedra de tropiezo Entonces no queremos a veces seguir a Dios completo sino a veces seguimos al Señor o hacemos la voluntad de Dios única y exclusivamente por partes por partes y para Dios siempre va a haber pretexto mire acuérdense para Dios siempre va a haber pretextos Si no es porque está lloviendo es porque tengo alergia porque me duelen las piernas si no es porque me duelen las piernas porque tengo los pies hinchados si no tengo los pies hinchados es porque llegué tarde del trabajo Si no fue porque llegué tarde del trabajo entonces fue porque llegué muy cansado si no es por esto es por aquello pero siempre vamos a encontrar pretextos para seguir al Dios de la vida Y aquí nos tiene que hacer reflexionar el 28 el versículo 28 cuando le vi se levanta y lo deja todo o sea a Dios oiga hermano católico cristiano a Dios o es todo o es nada Pero la misma palabra de Dios no lo dice en el apocalipsis tibios no me sirve o es frío o es caliente pero los tibios yo los vomito o sea si lo sigo pero si voy con usted pero voy a hacer oración pero voy a leer la palabra Pero yo lo adoro un ratito a él y me voy porque siempre van a ver pretextos para Dios Eso eso mire eso siempre va a estar pero hay una buena palabra mis queridos hermanos que el día en que nosotros comprendamos que el Dios de la vida nos llama y toca nuestras mentes Ese día vamos a comprender que nosotros de verdad somos capaces de dar una respuesta y la respuesta es es el todo Todo no puede haber pretextos para Dios no puede haber pretextos Y mire mi queridos hermanos no es que le esté metiendo el miedo pero el papa lo dice muy claramente el diablo existe El diablo siempre va a buscar la manera para que usted pongamos pretextos Para que nos salgan pretextos para que no lo busquemos a él Para que para que no le vino lo hizo claro está le vino lo hizo Mateo no lo hizo pero para que nos pueda pasar como nosotros pensamos Ya voy pero tengo que arreglar las cuentas ya voy pero 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 siempre va a haber pretextos ¿Claros? ¿Cuántas palabras claves llevamos? Una sígueme La segunda es una frase completa y es dejándolo todo se levantó o se levantó y lo dejó todo Ya llevamos dos ideas principales seguimos Versículo número 29 Dice más tarde Levi hizo en su casa una gran fiesta en honor de Jesús Y muchos de los que cobraban impuestos para Roma junto con otras personas estaban sentados con ello A la mesa Esperemos un momentico aquí O sea que si Mateo le vi recibe a Jesús en la casa aparte de recibir lo que hace Una fiesta Entonces no va solamente le vi sino van los otros cobradores también Si, 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 si tuvieron pendiente van los otros cobradores también O sea que había era una fiesta de puros Pecadores Bueno de cobradores Pero de Porque se dice la palabra Que estaba él hizo una fiesta Y a la mesa alrededor de la mesa estaban otros cobradores de impuestos Entonces era una cena de puros Imagínese usted mi querido hermano Jesús en medio de puros pecadores Ninguno estaba orinando agua bendita Nadie Todos considerados pecadores Mire lo que empezó la gente a decir Por ver a Jesús metido dentro de los pecadores Mire, 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 mire lo que pasa Versículo número Vamos en el 29 si Ok Junto con otras personas sentadas En ellos a la mesa Versículo número 30 Dice Pero los fariseos Y los maestros de la ley Del mismo partido Comenzaron a criticar Comenzaron a que Nunca falta uno Ja Desde que está yendo a la iglesia La veo usted como más santa Desde que la veo a usted metida en misa La veo como que Ajá Desde que lo veo a usted en la iglesia Lo veo que ahora ya no hace lo que hacía antes Ja Lo veo que ustedes dos antes eran Y ahora que se las tiran de santos Yo veo que ahora Ve Nunca va a faltar Nunca Hasta lo de su misma casa Ustedes tienen la Biblia ahorita ahí en la mano Y usted llega ahorita a su casa Y puede ser que en la sala tengan el televisor prendido Está en tres o cuatro de su familia y reunido Y pasa usted por el medio con la Biblia Lo primero que le van a decir Llegó el santo Llegó la santa Huele a puro ángel Y se le acerca a usted y se le sienta al lado de alguno de ellos y dice No se siente conmigo porque yo soy un pecador Usted es una santa o usted es un santo Nunca va a faltar la crítica Cuando se decide seguir a Jesús Es bíblica la cosa no Ajá Y Mateo se levantó y dijo bueno Fuera de aquí los que están criticando Fuera, fuera Salgan Agradecidos Aparte de que uno los invita a comer y a pasar una fiesta Se ponen a Fuera, fuera, fuera Lo sacó Jesús lo sacó a ellos Vamos a ver que le responde Porque Jesús también respondía Vamos a ver que sucede Dice Comenzaron a criticar a los discípulos de Jesús Les dijeron ¿Por qué comen y beben ustedes con cobradores de impuestos y pecadores? Jesús le contestó Mire lo que Mire la palabra de Jesús Vamos todos a decirlo en voz alta Versículo número 31 Jesús le contestó Los que están buenos y sanos No necesitan médico Sino los enfermos Yo no he venido a llamar a los justos Sino a los pecadores Para que se vuelvan Yo no he venido Por los justos Yo he venido por los pecadores Es más Antes El versículo dice No son los sanos los que necesitan de médico Son los enfermos Los que necesitan O sea mi querido hermano Venga y le digo Los que estamos aquí Los que nos están escuchando Los que asisten a la oración Los que buscan a Dios Somos considerados enfermos Porque necesitamos de Dios Aquellos Que no buscan a Dios Que no buscan reconciliarse con el Señor Que no buscan a Dios por ningún lado Son personas que se consideran Justas Y hay de aquel que se considere justo Y no se considere pecador Maribel Maribel vamos a la iglesia Vaya usted Y yo me quedo aquí Usted no va porque se considera Justa Usted no se considera Pecaminosa Y hay de aquel Que se considere justo Que no se equivoca Que no tiene errores Que no tiene fallas Que no tiene dificultades Hay de aquel Mire Yo le decía Ayer Que era miércoles De ceniza Fui a colocar la ceniza Por allá En un Lugar grande Una fábrica Un establecimiento Yo le decía algo A todas las personas Que estaban ahí reunidas Cuando estaban haciendo La celebración de la palabra Le decía lo siguiente Mire Parece mentira Pero el miércoles De ceniza La gente busca a Dios Y al otro día Ya no lo busca más Bueno No todos Algunos No Es más Le decía yo Lo siguiente Le voy a colocar un ejemplo Mire Hay gente que nunca Se acuerda de Dios Pero cuando pasa un susto O pasa una cosa terrible De una vez se echan la cruz Pero cuando no le pasa Nada de eso Nunca se echan la cruz Pero el día Que pasan un susto Ay santo Dios Vio Uy casi que Santo Cristo Ay Dios mío Ese día se echan la cruz Hasta dos y tres veces Pero mientras no tienen susto No tienen pruebas No tienen dificultades No se echan la cruz O sea No necesitan de Dios Y mi querido hermano En la buena y en la mala Usted y yo necesitamos de Dios En la dificultad Y en las dos dificultades Necesitamos de Dios Si nosotros No entendemos esto Vamos a seguir creyendo Oiga Oiga Si nosotros No entendemos esto Vamos a seguir creyendo Vamos a seguir creyendo Que la iglesia Es un lugar Para aquellos Que ya se consideran santos Y si también lo es Como no Pero la iglesia Es un medio Es un lugar Es una reunión Es una familia Donde todos necesitamos Del papá Que se llama Dios Estamos entendiendo Ese mensaje Por eso es que Hay mucha gente Alejada Y vuelvo y se lo digo A ustedes Mis queridos hermanos Disculpe que insista tanto No podemos desechar No podemos desechar A nadie De la iglesia No podemos desechar A nadie De nuestras comunidades No podemos desechar A nadie No podemos Estar juzgando A nadie No que usted Es un Y usted que es Porque usted Quizá puede tener El pecado De concubinato Ok El papa dice Una vida Irregular Así le llama El papa Ok Pero abramos Un paréntesis Usted tiene una vida De concubinato Y los señales Le dicen Usted es un concubino ¿Y usted que es? No yo no soy concubino Pero algo tiene que tener Me estoy explicando Quizás Oiga Quizás yo no tengo El pecado Que usted tiene Pero quizás Usted tampoco Tiene el pecado Que yo tengo Quizás usted No tiene el mismo Color de pecado Pero de que yo tengo Tengo Y de que usted Tiene Tiene Entonces No podemos Desechar A nadie De la iglesia Entienda Eso Aquel que diga No Porque usted Es un borracho Fuera de la iglesia El señor vino ¿Por quién? Por los Pecadores Fuera 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 ¿Y por qué lo va a sacar? Tráigalo Anímelo Búsquelo Déjelo No que usted Un concubino Fuera De la iglesia Jesucristo Viene ¿Por quién? Por los No que usted Un adúltero Fuera De la iglesia Jesucristo Vino Por los Porque Pareciera Ser Oiga Pareciera Ser Que solamente Es pecado Concubino O adúltero Pero el que monta Los cachos A escondida Y nadie Sabe ¿Cómo hacemos? ¿Ah? ¿Ah? Y el que monta Los cachos A escondida Y nadie Se da cuenta ¿Cómo hacemos? Porque Pareciera ser Que ser concubino Y adúltero Es solamente Pecado Y el que mata Al otro Apunta Lengua Dando lengua Y hablando Mal Y criticando Y levantando Injurias ¿Eso qué es? Porque Posiblemente Puramente Es pecado Sea concubino Y adúltero Más nada ¿Cómo vamos A meter Aquí en la iglesia En un grupo Tal A un concubino Válgame Dios Ah pero si podemos Meter criticones Y si podemos Meter este Mentirosos Y si podemos Meter este Falta de Respeto Y si podemos Meter lujuriosos Eso si podemos Meterlos Por enfermos Y no por sanos Ah pero tampoco Es que ahora Nos vamos Nosotros Viva la pepa Ah el padre Dijo Como el evangelio Dijo Ahora si Venga mija Digamos Que esto De esta manera Dios Tiene misericordia De nos Atras Porque entonces Podemos Caer En la tentación De que Todo es Permisivo De que Como Dios Es misericordioso Y como vino Por los Enfermos Entonces Mija sigamos Ah o sea Porque Dios Es misericordioso El versículo Número 30 Que acabamos De leer Lo dice Padre Usted lo acaba De predicar Padre Esto Por eso es que A mí me gusta La iglesia Católica Porque en la iglesia Católica Le permiten A uno Todo eso Viva la iglesia Católica No señor Eso no es así Esa no es la iglesia Católica Esa la iglesia La hay De que la que Muchos quieren hacer Pero esa no es La fe cristiana Porque la fe Cristiana es Que yo no Desecho a nadie Pero tengo que Involucrar a la gente Para que esa gente Tenga conciencia De Dios Y sea Dios Quien poco a poco Va transformando Sus mentes Y sus corazones Hasta que hace Lo que hizo Mateo Le vi Que se levantó Y lo dejó Todo Y por eso Ustedes ven hermanos Experiencias En la iglesia Que mucha gente Antes Hacían una cosa Hacían otra Que estaba mal Y de repente Abandonan todo Y se comprometen Con Jesucristo Porque dice El señor Cambió mi vida El señor Transformó mi vida Tuve una experiencia De Dios Que me hizo Avanzar Y aquí estoy Y mejoré Pero donde Se tienen las Transformaciones Las experiencias De Dios En medio De la comunidad En medio De las asambleas En medio De la iglesia Allí no se tienen Las experiencias Por eso No podemos Desechar a nadie Usted hermano Encárguese De llamar De llamar a la gente A la iglesia Que Dios Se encarga De hacer Lo que tiene Que hacer Y cuando Él lo hace Lo único Que dice es Fulano De tal Sígueme Y cuando Cae Cae Porque cae Porque es el Dios De la vida El que llama Amén Vamos a orar Un poco Aquí en este momento Hay algún justo Uy que Que cuerda De pecadores Todos aquí Ni un justo Bendito sea Dios Bienvenido al club Este es el club De Cristo El de los pecadores O sea El de los que quieren Buscar el bien Eso a veces pasa Entre la familia nuestra En la vida de seminario Pasa a veces El santo Para allá Y nosotros somos Los malos Yo también fui seminarista Eso a veces Va en la monja Eso pasa Y las que me están Escuchando ahorita Se ponen bravas conmigo Pero es la verdad A veces En la misma iglesia Aquí ponemos Los que tienen cara De bueno Y vámonos para acá Los que tienen cara De malo Ah ya usted para allá Se tienen cara De malo Esa no es la iglesia No es la iglesia Vamos a orar entonces ¿Qué vamos a orar Padre? Todavía pregunta Hay bastante Que orar Aquí hay tres Cosas claves Que hemos visto En el evangelio Una Sígueme Dos Se levantó Y lo dejó Tres Hizo una Fiesta O sea Hay Oigan Hay un llamado Dos Hay una respuesta Se levanta Y lo deja todo Y tres Hay una Conversión La fiesta Que hizo ¿Qué es lo que hay? Uno Un llamado Dos Una Respuesta Y tres Una Entonces En nosotros Debe haber Esos tres pasos Uno Llamada Dos Respuesta Tres Conversión Eso tiene que haber En nosotros Y en esta cuarema Que hemos comenzado Vamos a orar En un momento Mis queridos hermanos Mirando a Jesús No me miren a mí Porque Nosotros en esta noche Somos los Mateos Somos los Levi En esta noche Somos los Levi Y mirando a Jesús Vamos a reflexionar Porque si usted y yo Somos los Mateos Somos los Levi Del Evangelio Podríamos hacernos La siguiente pregunta ¿Qué estamos cobrando Nosotros? Mateo Levi Tentado Cobraba Los impuestos Para Roma Para el emperador Nosotros En nuestra vida Cobramos ¿Para quién? ¿Qué estamos cobrando En nosotros? Esa podría ser Una pregunta Para esta noche ¿Qué estoy yo Cobrando en mi vida? ¿Qué me está Haciendo pecador? ¿Qué tantas cosas Estoy cobrando yo Hoy día Que me hace ser Un pecador Y no buscar La gracia de Dios Quiero pedirle En este momento Mi querido hermano Que pensemos ¿Qué hay en mí Que me tiene atado? ¿Qué hay en mí Que me tiene amarrado? ¿Qué hay en mí Que no me deja Ser libre? ¿Qué hay en mí Que no me deja Levantarme Y dejarlo Todo Para ser mejor Cada día? Mis aspiraciones Mis poderes Mi dinero Mi bienes materiales Un apego A un amor Que no es correspondido Porque hay gente Que vive Apegada todavía A amores Que no son Correspondidos Y por eso No son libres En su vida ¿Qué hay en mí Que me tiene amarrado? ¿Qué hay en mí Que no me deja? ¿Qué hay en mí Que no me deja Levantarme Y dejarlo Todo Jesús Después de haber Escuchado esta palabra Señor Y haber escuchado Este evangelio Y haber escuchado Esta buena nueva Quiero pedirte Señor Que me ayudes A levantarme Para dejarlo Todo Que quites De mi vida Esas cosas Que no me dejan Ser libres Que quites De mi vida Esas cosas Que me hacen Tropezar Que no me dejan Levantarme Que no me dejan Dejarlo todo Y si me levanto Señor Voy dejando Las cosas Pero por partes Me levanto Pero todavía Hay algo Que me ata Me levanto Pero todavía Hay algo Que no me deja Me levanto Pero hay algo Que todavía Me deja Estar ahí No me deja Levantar Toca mi vida Señor Toca mi corazón Jesús Ayúdame A romper Ayúdame A liberarme Ayúdame Señor A levantarme Y dejarlo Todo Eso que está En mí Apegos Justos Deseos Poderes Bienes Materiales Dinero Sorbias Orgullos Vanidades Lujurias Deseos 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 Carnales Y otras Más Señor Ayúdame Jesús A levantarme Ayúdame Jesús A reventar Ayúdame Jesús A poder Buscarte Y conseguir Mi sanación Espiritual Mi salud Espiritual Bendito O sea Señor Sáname Señor Jesús Sáname Dígaselo Sáname Señor Jesús Señor Jesús Sáname Sáname Señor Jesús Señor Jesús Sáname Sáname Señor Jesús Señor Jesús Te necesito Te necesito Toma Mi Vida Quiero Servir De mi Señor Te necesito Díganlo Te necesito Toma Mi Vida Toma Mi Vida Quiero Servir De mi Señor Vamos a pedirle A Jesús Mirando a Jesús No a mí Al Padre No Allá A la Eucaristía Santa Jesús En el pan Magado Del cielo Y vamos a decirle Al Señor Con este canto Libérame Libérame De eso Que no me deja Levantarme Libérame De eso Que no me deja Seguirte Libérame Señor De eso Que me mantiene Atado Vamos a decírselo A Jesús Libérame Libérame Señor Jesús Libérame Libérame Señor Jesús Señor Señor Jesús Señor Jesús Te necesito Te necesito Toma Mi Vida Quiero seguirte Quiero seguirte Mi Señor Te necesito Te necesito Toma Mi vida Toma Mi vida Quiero seguirte Mi Señor Somos hechuras De Dios Somos hechuras de Dios Es Dios El alfarero Nosotros somos su vaso Su vasija Y esa vasija Necesitan Limpiarse Esa vasija Que son usted Y que soy yo Necesitan quedar Limpias Completamente Necesitan quedar Sin mugre Sin basura Sin nada Que nos manche Vamos a decirle Al Señor Que queremos Quedar libres Que nos ayude A buscar La confesión Que nos ayude A buscar El arrepentimiento Que nos ayude A ser mejores Son amas amorosas Personas serviciales Seguidores De Jesucristo Disípulos Que trabajan Por el amor Que trabajan Por la esperanza Que trabajan Por una sociedad Nueva Renovada En Jesucristo Dígamele al Señor Yo quiero ser Señor amado Como el barro En mano Del albarero Toma mi vida Toma mi vida Hazla de nuevo Hazla de nuevo Yo quiero ser Yo quiero ser Un paso nuevo Un paso nuevo Yo quiero ser Dígamele al Señor Señor amado Señor amado Como el barro En manos del alfarero Como el barro En manos del alfarero Toma mi vida Hazla de nuevo Hazla de nuevo Yo quiero ser Yo quiero ser Un paso nuevo Un paso nuevo Una vez más Yo quiero ser Yo quiero ser Señor, un vaso nuevo, un vaso nuevo. Vamos a recibir la bendición de Jesús, pero escúchenme bien. Vamos a recibir la bendición de Él, pero es Él el que le sigue diciendo a usted y me sigue diciendo a mí. Los que estamos aquí, los que no han podido venir, los que nos escuchan por la radio, estamos enfermos. Necesitamos de Dios. El que diga, yo no necesito ir a la iglesia, porque Dios está en todos lados, con todo el respeto, pero es una persona soberbia, orgullosa. Que cuando ve que tiene el agua en el cuello, ahí sí se echa la cruz y dice, Dios mío. Por eso, busquémoslo siempre, porque siempre vamos a tener enfermedades espirituales. Siempre las vamos a tener. Recuerden la palabra del Papa. Cuando se reúne con toda la gente, una de las cosas que el Papa le pide es, recen por mí, porque yo soy un. Y es su santidad, ¿no? Su santidad el Papa. Recen por mí, porque yo soy un pecador. Ah, tremenda palabra del Papa. Si el Papa dice eso, ¿qué se espera de usted y de mí? Si la máxima cabeza lo siente y vive que Dios lo necesitamos, ¿cuánto más usted y yo? ¿Estamos claros? Vamos a dar la bendición con Él. Él lo va a bendecir a ustedes y a mí. Y le seguimos orando al Señor y le seguimos cantando para que Él siga rompiendo y liberando. Esa cosa que no nos deja levantar para dejarlo todo. Y para seguirlo a Él y hacer una fiesta. Porque cuando hay conversión, cuando hay deseo de cambio en nuestras vidas, allá arriba hay una fiesta. Dios se alegra por eso. Bendito sea el nombre de Dios. Yo quiero ser. Señor amado, como el barro en mano del almoharero, toma mi vida. Ahora, hazla de nuevo. Yo quiero ser. Un vaso nuevo. Yo quiero ser, Señor amado, como el barrio, en mano del alfarero. Toma mi vida, hazla de nuevo, yo quiero ser, un vaso nuevo. Una vez más, díganselo a Él, yo quiero ser, un vaso nuevo. Un vaso nuevo. Amén. Amén.